Yo creo que hay una palabra clave, que es el tema inflacionario, que hace que tu producción hoy no vale. Vos hace un año atrás, con tu propia producción, podías encarar inversiones, podías hacer distintas cosas, tus pesos valían más. En el último año, y ni hablar del último cuatrimestre o semestre, ese valor por el cual te pagan lo que vos producís, cada día vale menos. Y hace que haya un poco de incentivo para seguir produciendo. ¿O ven desde CREA un escenario de rotación con gramíneas y con cereales peor al de años antes? ¿Un retroceso respecto de otros años? Mira, bueno, parte del título de este comunicado de prensa habla de la sostenibilidad del sistema. Y eso que vos recién mencionás, hace que este descenso en la incorporación de gramíneas en la rotación, dado por costo, dado por mercados intervenidos, dado por otras variables, hacen que, como te dije, el productor tiene que recalcular automáticamente su sistema productivo. Y corre en riesgo esa armonía que teníamos en el sistema de producción que viene desde el año 2016 con la asunción del gobierno de Cambiemos, ¿no? Que nos dio, nos bajó las retenciones, liberó los ROE, o sea, y eso nos dio a nosotros esa previsibilidad que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Pensando en ganadería, en CREA hay muchos productores ganaderos y la cría ha sido tal vez el negocio más rentable para el sector en el último año, en los últimos años en realidad. ¿Qué están viendo respecto de este negocio en particular? ¿Ven más retención, menos retención? Mirá, lo que vemos es que debemos estar en el pico máximo de retención de vientres. Yo creo que eso tiene mucha relación con lo que hablábamos recién, de lo que vale la producción de cada uno, y lo que recibimos por esa producción no tiene valor, es decir, nuestros pesos. A ver, el criador, ¿qué hace? Se resguarda en lo que sabe hacer, que es producir terneros. Entonces, ¿qué hace? Retengo vientres, en vez de vender esa vaca, por ahí esa vaca cut, que generalmente se vendía, generalmente la retengo, me quedo con un último ternero y veo las expectativas del año que viene.